Él tiene que tener una defensa y que parte de su estrategia de defensa a veces es mediática, entonces en ese sentido pues él tendrá que acreditar dicha circunstancia. O sea, efectivamente yo soy diputada, a mí lo que me toca ahorita es la comisión jurisdiccional, desde 2008 me desempeñó en el cargo, la elección fue legal, entonces pues me parece que es parte de su estrategia y no tengo más comentario que dar. La verdad es que, digo, él sabe perfectamente que eso fue hace un buen tiempo y que, digo, no ha lugar. Entonces no habría un conflicto de interés en torno al cargo que se ha hecho. No, me parece que eso es parte de lo que se va a desahogar en su momento en la audiencia de pruebas y alegatos, creo yo que no es ahí el sentido, como ustedes pueden ver ahorita aquí mismo, nos acaban de notificar justamente la contestación del magistrado y es a lo que tenemos que proceder al estudio para en tres días justamente estar llamando a una pequeña sesión de la comisión donde definamos justamente la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos. Hasta ahorita lo han visto ustedes, el proceso va conforme a los plazos de la ley, va cumpliendo con la norma, con el debido proceso, entonces pues yo entiendo que es parte de su ejercicio de defensa y ese es todo mi comentario. Otro aspecto que comentaba también el magistrado es que la ley no puede ser retroactiva y que entró en vigor en el 2018 y que se le está acusando de cuestiones del 2010. No sé ahí qué corresponderá. Pues mira, vamos a checar apenas la contestación. Yo creo que ese tipo de cuestiones en dado caso él tiene que acreditarlos ante el Ministerio Público, yo insisto, a la Comisión Jurisdiccional, pero sobre todo al Pleno, es al que le toca establecer al Pleno, al Congreso, es decir, todos los diputados en su momento, si la carpeta de investigación es lo suficientemente robusta para que se le quite o no el fuero. La verdad es que sobre si está acreditado un delito o no, la responsabilidad, la culpabilidad de una cuestión como enriquecimiento ilícito, pues sinceramente a él le tocará hacerlo, si es que procede el desafuero ante la autoridad correspondiente y no es ante nosotros, no es en el Congreso del Estado. Nosotros...